Hola, soy Lili de Recetas Simples y hoy voy a hacer una crema, que ahora les voy a contar las propiedades, todo con pasiflora o pasionaria, flor de la pasionaria o bueno, yo vieron que les puse la foto de la flor en el principio para que sepan cuál es la flor, la flor de la pasión, también le dicen, ustedes vieron en los alambrados donde al costado de las vías del tren o algo, yo cuando era chica había por todos lados, me acuerdo cuando caminábamos y había un alambrado, estaba esta enredadera, es como una enredadera que tiene las flores estas y da un frutito naranja bueno, las que tienen mi edad a lo mejor las conocen, ahora no sé si habrá tanto me voy a fijar, ahora estoy por ir a visitar a mis padres y a Buenos Aires, voy a mirar a ver si al costado de algún alambrado de la estación, de las vías del tren veo, si veo les voy a poner la foto así que bueno, el que tiene posibilidades de conseguirla y si no siempre está la posibilidad de comprar la hierba seca así que bueno, no perdamos más tiempo, vamos a ver cómo se hace la crema bueno entonces, para son nuestra crema de pasiflora o flor de la pasión, pasionaria también le dicen la pasiflora, miren, es esto, pasiflora incarnata yo lo compré en España pero es una hierba que se consigue acá, es antioxidante, es excelente como regeneradora de la piel por eso se usa para arrugas y para acné, tiene un alto contenido flavonoide, es antioxidante como les dije tiene propiedades antiinflamatorias, es analgésica, antiinflamatoria, antibacteriana, regeneradora, antioxidante es bárbaro, contiene gran cantidad de ácidos grasos, linoleicos, oleicos y palmíticos bueno, dicho todo esto vamos a hacer un extracto y una infusión primero, yo hice una infusión, ya la tengo hecha porque les explico puse agua destilada con dos cucharadas más o menos de la hierba les di un hervor y separé 40 gramos que voy a usar 40 gramos de la infusión de pasiflora o pasionaria y voy a usar 40 gramos, o sea en total 80 40 gramos más de agua destilada entonces use 40 gramos de la infusión y 40 gramos de agua destilada esta es mi fase a cosa por un lado, por el otro tengo que hacer el extracto, entonces que hice, seguí hirviendo ven, seguí hirviendo y lo reduje a un nada miren, apenas pero lo al hervirlo así hago como un extracto bien bien concentrado entonces, que tengo que hacer ahora yo voy a preparar acá le voy a poner una parte miren de un poquito menos de la mitad apenas menos de la mitad que nuestro concentrado de de pasiflora y voy a completar el envase con glicerina pueden hacerlo así que es como lo hago yo ven, miren que les voy a mostrar ven que ahí me quedó un poquito más de la mitad de glicerina y el resto bueno, acá tengo mi extracto ahora lo voy a rotular para que no se me mezcle con otros extractos yo lo hago así lo pueden hacer así porque de esta forma hacen como una reducción súper súper concentrada de la hierba un poquito menos de la mitad y completan con glicerina o o lo hacen así o lo hacen de la manera tradicional que ponen en un envase la hierba le ponen agua destilada muy poquito y otro poco de glicerina glicerina vegetal y lo dejan 15-20 días para que se haga el extracto para que la glicerina y el agua destilada le saquen las propiedades los activos a la hierba háganlo como quieran yo la verdad siempre lo hice así aprendí a hacerlo así muchas de ustedes me ponen no, no se hace así bueno háganlo de la forma que ustedes quieran de la forma tradicional ay perdón se me movió la lámpara bueno en la forma tradicional o así entonces que vamos a usar a ver voy a secar esto para medir mi fase oleosa voy a usar 5 gramos de glicerina vegetal que se la voy a poner bueno ahora después lo voy a medir lo voy a poner en el agua déjenme ver 5 gramos de manteca de karité que la voy a poner acá tengo el agua calentando para hacer un baño maría para calentar mi agua y para derretir mi fase oleosa a ver 5 gramos 5 gramos de manteca de karité o alguna manteca que tengan esto lo voy a pasar a ver a ver acá tengo mis cucharitas esto lo voy a pasar al recipiente donde voy a llevar a baño maría la fase oleosa acá tengo aceite de jojoba yo voy a usar jojoba pero ustedes usen el aceite que quieran voy a usar 10 gramos de aceite de jojoba 10 gramos y voy a usar 10 gramos de cera lanet la cera lanet la tengo acá este es mi emulsionante ustedes pueden usar el emulsionante que quieran bueno ahí se me fue un poquito pero ya lo tengo mojado se lo voy a dejar porque no hay ningún problema bueno todo esto lo voy a llevar entonces mi fase acuosa y mi fase oleosa ahora después le voy a agregar la glicerina al agua no importa ahora voy a llevar al baño maría después le voy a agregar la glicerina llevo al baño maría las dos fases y después lo que voy a hacer dejarlos bajar la temperatura entre 35 y 40 grados para poder batirla antes le voy a agregar la glicerina voy a agregar el hidroglicerinado de pasiflora 3 gramos y yo le voy a agregar otro activo hasta xantina pero porque lo tengo y si quieren y si no le ponen cualquier otro activo yo generalmente trato de usar en las cremas un hidroglicerinado y combinarlo con algún otro activo en este caso como tengo la esta xantina que la abrí el otro día que les hice una crema que si quieren les voy a dejar el video abajo para que la vean que es buenísima para que vean las propiedades que tiene que ahí les explico y bueno y armamos la crema que nos va a quedar una crema super 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 excelente para las arrugas o para el acné a ver entonces ya tengo mis dos fases miren esta ya bajó de temperatura empieza a solidificar voy a agregar 5 gramos de glicerina vegetal al agua o la infusión con el agua que tengo 5 gramos voy a mezclar esto lo voy a dejar para pesar las cosas después a ver voy a mezclar entonces las dos fases la oleosa y la cosa miren ya estaba solidificando esta fase voy a hacer un poquito de ruido esto lo pueden mezclar con un batidor si tienen el batidorcito de mano yo le voy a dar un golpecito de mini primer para hacer más rápido miren un segundito y ya cuando la tienen a baja temperatura emulsiona enseguida miren la verdad que se hace rapidísimo a ver ahora le voy a agregar voy a dejar así porque igual vamos a secarle bien todo le voy a agregar la taxantina le voy a agregar 3 gramos bueno de esta taxantina le agregué un gramo y medio 1,5 va a quedar una crema super super y le voy a agregar 3 gramos de el hidroglicerí vamos a saltar así que bien lo pueden ver la verdad que queda una textura hermosa bueno como tengo una fase acuosa tengo que agregarle un conservante yo uso saromix primero le voy a medir el pH ya que el saromix actúa hasta los 6 el 6 de pH si lo tengo arriba lo tengo que bajar si no no va a actuar así que voy a medir el pH de la crema me tiene que dar el color de la tira miren lo tengo perfecto 5,5 es el color de la tira y ahora voy a medir un gramo de tengo más o menos 100 de crema voy a pesar un gramo de conservante ya les dije estoy usando saromix agarrar bien mi pero no quiere voy a agregar el conservante y acá voy a mezclar bien porque tiene que llegar a toda la crema mezclen bien abajo mientras tanto la crema se fue enfriando bien ya está frío esto miren la consistencia que tomó no saben lo que es la crema la verdad que está bárbara encantó bueno le voy a poner vitamina E un cuarto de cucharadita esto me va a servir como antioxidante además de las propiedades que va a tener para la piel va a actuar como antioxidantes en los aceites para que no se enrancien y le voy a poner yo le voy a poner una esencia de manzana porque se la estoy haciendo a una señora que le encantan las cremas con 15 gotas para esta cantidad me encanta la esencia de manzana si no le pueden poner algún aceite esencial que además le agregue propiedades pero bueno lo estoy haciendo a ella la verdad que queda excelente esta crema no dejen de hacerla porque la pasiflora la verdad que me encantó ella me había hecho una crema para mí y bueno miren la textura de la crema esta ya está fría quedó excelente bueno recuerden tener los envases bien desinfectados lavados después le ponen alcohol lo dejan secar sin tocar y ahora a ponerlo y tratar de sacarle todas las burbujitas que le queden de aire la crema a veces me preguntan cuánto duran las cremas la verdad que miren tres meses seguro pero yo las cremas las tengo a veces seis meses y se conservan pero perfectas así que eso vayan mirándolo ustedes que no cambie el color que no cambie la textura eso lo van a ir viendo ustedes pero seis meses duran perfecto perfecto las cremas el saromix a mí por lo menos a mí me encanta es el que más me gusta no le varía el pH a la crema con algunos otros les varía el pH con el tiempo tienen que usar algún tampón alguna cosa para pero con el saromix la verdad no pasa bueno esta la voy a poner en un envasecito más chiquito que siempre tengo que yo aprovecho con estos envases chiquitos para darles para probar a mis amigas para que me digan a ver qué les parece me encanta hacer probar cremas porque hay que ver cómo les resulta a varias personas para estar seguras de la crema es buena o no por lo menos a mí me gusta eso dársela a probar a varias personas bueno hemos terminado con la crema como les digo siempre a trabajar no dejen de hacerla busquen pasiflora si no es pasiflora busquen alguna otra hierba a mí me encantan las cremas con hidroglicerinados de hierbas así que bueno a trabajar y hasta la próxima bueno espero que les haya gustado la receta si tienen oportunidades de conseguir ustedes la hierba fresca bárbaro la flor es hermosa bueno si todavía no te suscribiste al canal hacelo apretar la campanita si no te perdés ninguno de los videos dame un like compartí en redes sociales que todo me ayuda a crecer en el canal hasta la próxima chau chau busquen y ah y programs hay as y nosotros